Bienvenidos a la presencia de esta noche aquí, para rendir homenaje a uno de los nuestros. Yo creo que es aguantarlo, igual que Alcalá tiene esa sabiduría de reconocer. Simplemente que se debe destacar de él la labor fundamental que ha tenido en Sevilla, su provincia. Y solo, no, para solo, también lo es. Me descubrieron entre el doctor Eberillard, un hombre de esta aventura de inconstrarnos, rastreando los ojos de pasado. Es un orgullo decir que este gran profesional de esa calidad humana, que ya se ha visto hoy aquí demostrada, por todas las palabras que le han transmitido, reconocido en España a nivel internacional, es nuestro, es de Alcalá de Madrid. Es un orgullo para nosotros el poder decirlo, y quería que lo supiéramos, acaso, a todos. Gracias. 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 Gracias.